¡Buenas tardes mi gente linda! ¿Cómo están? Ustedes dicen, pero ¿qué está haciendo Olga? Olga está jugando con esta belleza de espárragos. Miren estos espárragos, espárragos. Vamos a jugar con los espárragos. Aquí yo ya los tengo cocinados. Para los que no sabían que son espárragos, estos son los famosos espárragos. Buenas tardes mi gente linda. Bienvenidos todos al Cucharón de Olga. Se han conectado con el Cucharón de Olga. Bienvenida mi gente linda. Les doy la bienvenida a toda mi gente nueva que se está suscribiendo. Bienvenido. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Un abrazo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que estén conectados con el Cucharón de Olga. No se les olvide, suscríbete en el Cucharón de Olga. Activa la campanita que esa es la que te va a informar de todas mis notificaciones de cuando yo subo video. Comparte con toda tu familia, con tus amigos y con todo el mundo. Con quien tú quieras compartir, comparte. Te agradezco ese apoyo. Te agradezco todas esas palabras lindas, esos mensajes hermosos que me han mandado. Te los agradezco. Te agradezco de verdad, de verdad. Esas palabras que me han dado diciéndome ánimo. Gracias. Las necesito. Yo también a veces necesito un poquito de batería. Que se me suba la batería. Gracias mi gente linda. Bienvenidos al Cucharón de Olga. Hoy vamos a hacer algo delicioso. Pechugas rellenas con espárragos, con carne y queso mozzarella. Bueno, vamos a ver cómo nos queda eso. Este cucharón no es el cucharón. Hoy es este martillo. Vamos a darle martillo a las pechugas. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a necesitar los ingredientes. Pechugas de pollo, espárragos. Este es carne. Usted le puede echar jamón, usted le puede echar montarela, usted le puede echar jamón de pollo, jamón de pavo. Le puede poner rosby, que es carne. En este caso es rosby, yo le pongo rosby. Y queso mozzarella, así pedacitos. Entonces, ya estoy apanando las pechugas. Depende cuántas pechugas, para cuántas personas usted lo quiere hacer. Quiere hacer 6 pechugas rellenas, 10 pechugas rellenas, 4 pechugas rellenas. La cantidad que usted quiere. Eso es la cantidad. Entonces, apanamos la pechuga. Yo ya la condimenté. A mí me gusta dejarla condimentada unas dos horitas antes. Coger las pechugas, se compran, se adelgazan. Y, mire, yo ya las adelgacé. Ahora tengo que machacarlas. ¿Sí? Tengo, esta es una tabla de vidrio. Y normalmente yo lo hago también en una tabla de madera. Vamos a aplanarlas. Y seguimos aplanándolas. Se aplana, que se machacan las pechugas, se adelgazan. Entonces ya empezamos a ponerle la carnecita. Ponemos el quesito. Le ponemos más o menos, 2, 4, 5 espárrabos. ¿Ya? Y lo vamos envolviendo así. Miren. Así. Un pedacito de pechuga. Y lo vamos a amarrar con un palillo. Listo. Ya ahí queda la pechuga. Las pechuguitas rellenitas. Bueno, bueno, mi gente de la zapá. Para estas pechugas que vamos a hacer rellenas, necesitamos hacer una salsa de alcachofas, pimentones. Yo uso el resto de espárrabos, los que me quedaron, ajitos y vino blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... A picar... Los ajitos. Los ajitos. Así. Bueno, mi gente linda, aquí ya las tengo rellenitas. Puse aceitico y las apan un poquito en harina de trigo. Las vamos a poner... Para que se doren un poquito. Los ajitos. Los ajitos. que olor tan rico huele delicioso esas pesugas van a quedar muy ricas usted las puede rellenar con lo que usted quiera en este caso yo las estoy rellenando hoy con estos ingredientes pero yo les voy a dar más recetas con otras cosas miren como quedaron así doraditas bien lindas ahora le vamos a poner el ajito le vamos a poner el ajito no vamos a dejar que se queme el ajo ahí ya ahora le ponemos esto lo vamos a poner el ajito Bueno, le vamos a poner el vino. Ya cuando están así, que ya esté hirviendo el vino ahí, le vamos a poner un poquito de agua. Un poquito de agua. Eché agua aquí donde tenía las alcachofas, entonces por eso se veía con puntitos, pero mire eso. ¡Qué rico! Huelen a riquísimos esas. Miren esa belleza. Miren esto tan lindo como se ha... Precioso los luces. Cuando usted ve que ya están hirviendo así, entonces le vamos a mermar. Si usted quiere, si tiene horno, los puede meter al horno. Los pone en un término bajo, bajo. ¿Por qué? Para que se conserven. Y las vamos a tapar. Pero si usted quiere, las puede poner en el horno también. Las vamos a dejar ahí tapaditas por 20 minutos, 25 minutos. Está bien. De 20 a 25 minutos. Y es, miren esta belleza, mi gente linda. Miren esto, miren esto. No sé cuál coger, todas se ven. Y el olor, el olor, ese olor, ese olor. Qué rico. No sé cuál coger, voy a coger, miren. Ven que les deja artica salsa, pero si ustedes quieren, no las dejen tan salsuditas. Las dejan menos, le ponen menos agüita. Acuérdense que tiene vino también, pero está riquísima, el olor. Está bello. Aquí tienen las pechugas rellenas con espárragos, carnecita, se llama rosti y queso mozzarella. Pero si usted no tiene bien sus ingredientes, la puede rellenar solamente con queso mozzarella, con jodela, con jodela, con jamón, cualquiera de esas cosas. Bueno, le damos gracias a Dios, miren esto cómo queda. Vamos a partir un poquito más al fondo. Para que se vea cómo es la textura. Ahí está el quesito, la carnecita, los espárragos, se ve divino. Bueno, mi gente linda, ¿por qué está preocupado? Marcos 4.40 dice que no se preocupen, porque para Dios no hay nada imposible. Yo sé que Dios, en el último momento, en el último instante, Él hace cualquier cosa. Pero no te va a dejar pasar cosas más fuertes, más grandes, que tú no puedas soportar. Busca Marcos 4.40 y lea. Ese es mi consejo de hoy. Le damos gracias a Dios primeramente por esta oportunidad, porque por Él es que estoy haciendo todo esto. Por Él, tú tienes lo que tienes. Tú estás vivo mirando este video y yo también. La gloria y la honra es para el Señor. Gracias por estos alimentos. Lo vamos a probar. ¿A qué sabe? Gracias Dios mío. Porque en su casa, ni en mi casa, ni en su cocina, ni en mi cocina, faltará nunca el alimento. Buenísimo. Riquísimo. Acuérdense que la pechuga no la debe dejar cocinar tanto. Miren. Miren esto. Cuando usted parte, el quesito está pegado ahí. Y el espárrago. Entonces no se debe dejar cocinar mucho, porque acuérdense que la pechuga, si se deja cocinar mucho, se forma dura, chicluda. Y lo rico es dejarla al punto. Pero está muy buena. Yo la condimento con anticipación para que coja sabor, porque la pechuga de por sí es muy simple. Entonces condiméntela con anticipación para que le coja buen sabor. Yo esto lo acompaño realmente con un arroz con raíces chinas. Miren ese arroz con raíces chinas. En el siguiente video les enseño cómo se hace un arroz con raíces chinas. Ahí estoy haciendo un arroz con raíces chinas para acompañarlo con este pechuga. Que Dios te bendiga. Con mucho amor de mi corazón, del cucharón de Olga para su cocina. Un saludo muy especial para Miguel y Reina. Mis fanáticos, apenas sale ese video, él es el primero que está mirando mis videos. Lo tengo aquí. Guachá, guachá. Mi Miguel, un abrazo bien grande. Que Dios me los bendiga, mi gente linda. No se les olvide compartir. Compartan. Compartan, mi gente linda. Compartan. Activen la campanita y denle me gusta. Cualquier cosa con mucho gusto. Déjame tu comentario para saber cómo te quedó tu receta. Gracias y felicidades a todos los que han hecho mis recetas. Que han hecho muchas recetas de las que yo he publicado. Los felicito. Dios me los bendiga. Chao, mi gente linda. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hoy no es el cucharón, hoy es el martes.